Hola, soy Inés y como sabéis aquí en Sofas Valencia podéis personalizar vuestro sofá con el tapizado que más os guste. Hoy os vengo a hablar de la tela Lido. Como podéis ver, una de las principales características que tiene es lo suave y lo agradable que es al tacto. Otra de las características a destacar es que es un tapizado antimanchas y de fácil limpieza, ya que con agua templada y jabón neutro puedes limpiarla sin problemas. O si prefieres, puedes meterla en la lavadora, ya que es un tejido apto para centrifugar. No nos olvidemos de la tecnología waterproof que incorpora, con la que los líquidos no traspasarán el tapizado y podemos mantener el sofá como el primer día. Por otro lado, comentar su gran variedad de colores, un total de 20, entre los que podrás elegir tu favorito para el que más se adapte al estilo de tu casa. Contacta con nosotros por WhatsApp o entrando en nuestra página web www.sofasvalencia.com ¡Un saludo!